... Hablé que indígena de estudio. Porque el pobre no. El pobre no está lleno de indígenas. Entonces me puse a buscar alrededor de él, en el barrio, qué podía estudiar. Cuando me estaba documentando, al final hice una tesis sobre el papel de la memoria colectiva en la estrategia discursiva y sobre todo en la fundamentación de movimientos sociales del barrio en la ocupación de una cooperativa, que es la Flor de Mar, como nosotros lo conocéis. Cuando estaba estudiando, estaba planteando eso, estaba buscando bibliografía, vi con un artículo de un tipo que se llamaba Philip Esperanza. A mí este nombre ya me gustó. Philip Esperanza. Que era un tío de la Universidad de Oregón, que había escrito una cosa varios años antes sobre el pobre no. Y yo decía, como un tío de Oregón, que tú lo asocias con los anuncios de Malboro o algo así, se abre en el pueblo y ha estudiado lo que ha pasado aquí, ¿no? Y entonces puse leer el artículo, el artículo tiene un título, si no me preguntáis cómo se llama, pero era algo así como el papel de la arquitectura en el concepto nacional catalán, no sé, no sé, no sé cuánto, los centros cívicos. Yo decía, joder, a ver. Entonces me puse leer el artículo y lo que quería decir, pero sí era el papel que había jugado, sobre todo cuando se plantea el 22 arroba, el respeto al cierto respeto a la arquitectura más tradicional, de origen industrial, ¿no? propia y entoajenada aquí de Cataluña. Cómo eso había jugado un papel y su transformación, la transformación de varios de estos espacios en centros cívicos y bibliotecas, jugaba un papel en la, digamos, difusión del concepto de nación en Cataluña. Y vosotros diréis, sí, a tú, ¿no? Porque yo voy a los centros cívicos y, no, mira que ya estamos adoctrinados, esto lo sabéis, es un palmo de adoctrinamiento continuo. Pero en el centro cívico no lo he visto nunca, por lo menos no me he dado cuenta. Y entonces el tío decía que esto venía sobre todo porque en los centros cívicos se dan clases de Cataluña. Claro, esto ya, digo, bueno, este tío no ha estado aquí, ¿no? Este tío no había estado mucho aquí, era un señor arquitecto de Oregón que había venido a dar un curso de verano en el, en el, el Instituto de Arquitectura Avanzada, sabéis dónde está, ¿no? La Calle Apullada, el de Vicen Guayá. Y había venido aquí, los mensajes de dar una vuelta, habría visto cuatro carteles sobre, no sé, un centro de normalización, un ungüístico o algo así, y había dicho, tal, de hecho, esta gente te está en la cotidiana. Y hizo un peito. Entonces, claro, esto, para un antropólogo es muy divertido, porque nosotros, la categoría, digamos, la especialización que tienen los antropólogos es, o cómo se define la disciplina antropológica, es principalmente por dos motivos. La primera es lo que estudian, que es, normalmente, estudiamos la cultura, casi la cultura en general es muy amplio, pero vendría a ser algo así como la forma en que nos relacionamos entre nosotros mismos y con el mundo, o bien el método que se utiliza para llevar a cabo la investigación, que normalmente es, ya lo sabéis, la etnografía, que es estar en el terreno y ser parte de lo que está pasando, con todas sus limitaciones, y eso sí que lo podemos discutir después, para imbuirte, ¿no?, de esos procesos y conocer verdaderamente las dinámicas culturales que estamos haciendo. Entonces, claro, para mí, un tipo que viene al IAC a pasar un verano y se da dos vueltas con un centro cívico, y ya a partir de ahí dicen que el 22 arroba, el respeto a la arquitectura tradicional industrial catalana del 22 arroba era un instrumento de expansión de la conciencia nacional catalana, pues esto me dejó muerto, porque realmente no es así, ¿no? Pero esto es implícita muy bien muchas veces cómo se hacen, cómo se conciben espacios, como decía Gaby citando a Alejandro. Otro ejemplo. ¿Hay alguien de la UOC aquí? Vale. Me llamaron hace poco de la UOC porque... Seguro, ¿no? Vale. Me llamaron hace poco de la UOC porque... Yo doy la enseñatura de la UOC, ¿vale? De todo lo que se trata de metodología e investigación cuantitativa, que es esa tecnología, así. Pero resulta que la que había un grupo de investigación de la UOC está formado básicamente por geógrafos y economistas, había pedido un proyecto de hecho así al ministerio, gordo, con mucho dinero, sobre, para estudiar la reacción de los movimientos sociales de determinadas ciudades a procesos de turistificación, ¿vale? Muy bien. Entonces le habían dado una pasta, ¡buah! Una pasta de impresionante. Y, además, habían pedido otro proyecto un poco más pequeño, creo que era en torno a 14.000 euros, para complementar eso, ¿no? Y ya querían estudiar un poco y hacer una serie de dinámicas y tal por lo que estaba pasando en Barcelona, ¿vale? Y entonces me decía, oye, mira, que si te invitamos a comer, ¿vale? Y te preguntamos cosas. Porque como, bueno, yo estudié un poco movimientos sociales también y demás, y así nos ayudas a traerlo más al terreno. Digo, ah, venga, en total, que nos llevo a comer un sitio barato, y nos llevo a saber lo que venía después, nos hubiera llevado a algún de estos de Sushikar o algo así, porque realmente me borraron la pregunta, ¿no? Entonces me preguntaban, oye, tú, ¿dónde puedo llamar para hablar con la ABTS? O sea, ¿dónde está el teléfono de la ABTS? La Asamblea de Barrios con Turismo Sostenible. Y yo decía, esto aquí no es el teléfono. O sea, es un grupo heterogéneo, pero no hay un sitio donde llamar. Ah, ¿y con quién tengo que hablar para hablar con alguien? O sea, ¿a dónde tengo que referirme para hablar con tal persona? Y yo decía, a ver, ¿habéis montado todo un proyecto o lo han aprobado desde el Ministerio de Economía? La UOPOs ha dado 14.000 euros y no sabéis... O sea, ¿lo habéis planteado todo así y no habéis estado nunca con la gente del terreno? Eh, sí, contigo, ¿no? Pues, eso me llamó mucho la atención. Pero lo que más me llamó la atención es que me dieron un listado de esas entidades colectivas, porque entonces sabes que en teoría eran de Barcelona y había uno que se llamaba Setup Park que la habita. Y digo, estos son de Palma de Nueva York. O sea, ni siquiera habían tenido, digamos... Por eso he preguntado si había alguien de la UOPO, no lo estoy dejando muy bien, pero son gente muy baja, ¿eh? Y la formación es de candidato, por lo seguro. Eh... Habían hecho montado todo un tema, ¿no? Sin estar en el terreno, ¿vale? Es decir, no conocían lo que estaba pasando verdaderamente en las calles, no conocían lo que estaba pasando verdaderamente, no sé, los intersticios de la ciudad, y habían planteado un proyecto y estaban siendo financiados. Un poco igual que el Fili de Esperanza desde Oregon, pero esta gente desde la vida de la actividad, porque es donde está la UOPO, ¿no? Entonces, esto manifiesta muy bien y muy claramente las aproximaciones que desde determinadas disciplinas, la arquitectura, la geografía, la economía, etc. se realiza a lo que pasa en la ciudad. ¿Vale? Eh... Y que los antropólogos, y los sociólogos de gran medida, y bueno, hay mucha gente que se aproxima al estudio de las ciudades de perspectivas interdisciplinares, es muy interesante, no comparte, ¿no? Que especialmente estar en la calle y ver lo que pasa, etc. ¿Van a contar? Esto, si os pensaba que ya había contado todas las anécdotas, no. Ahora viene otra vez. Eh... Hoy... Ahora estaba mirando cuando estaba hablando Gaby del Efebre, eh... Estaba mirando porque yo hay una cita que siempre digo del Efebre, que precisamente deseo muy bien lo que ella ha contado, ¿no? Si alguien... No sé si ha venido el Efebre, ¿no? El Efebre es un tío que todo el mundo dice que lo ha leído, o sea, siempre se menciona que un poco más gente ha leído. Porque realmente, si tú le dices al Efebre, se ha traumatizado, es decir, es muy complejo de leer. Es decir, el que haya dicho, que ha leído, yo qué sé, lo típico, pues el derecho a la ciudad, mentira. Porque es muy complejo de leer y porque además los usos que normalmente se hacen del concepto del derecho a la ciudad no tienen nada que ver con lo que dijo el Efebre. Esto el otro día lo debatía con... con... con gente sobre el uso que se hace normalmente de ese concepto. Por ejemplo, el... ¿Hay alguien aquí del ayuntamiento? El ayuntamiento... El ayuntamiento grabado. Lo tengo grabado, estoy grabando. El ayuntamiento de la ciudad, el grupo político que está al cargo del ayuntamiento de la ciudad, que no tengo nada de contra, al revés, me cae muy bien, soy muy malo y todo eso, hace mucho uso del concepto del derecho a la ciudad. ¿Vale? Pero el concepto del derecho a la ciudad, del que hace uso el grupo político que está al cargo del ayuntamiento, es un derecho a la ciudad completamente desconcriptizado. Es el... es lo que dicen así, la... digamos, el acceso a los derechos humanos en la ciudad. Y esto no es lo que decía el Efebre, lo que es el derecho a la ciudad. Para el Efebre, el derecho a la ciudad es el derecho a la vida urbana. Un poco lo que había enseñado antes a... Ahí en Gabri, ¿no? Y con ese... Bueno, no importa. Con esa... Con ese pirámide, ¿no? El triángulo entre espacio concebido, espacio vivido, espacio percibido. Para tener acceso y discapacidad de derechos a la vida urbana, o sea, para poder relacionarte con los demás en igualdad, sin exclusión, etc. Hay un elemento fundamental, porque no se nos olvide que el Efebre, el pobre, tenía muchas cosas, entre otras que era marxista. Y claro, él oponía siempre el primer tomo del volumen del capital, valor de uso versus valor de cambio. Él siempre decía que la vida urbana no era posible desarrollar tal como él especificaba en un ambiente donde lo que prima es el valor de cambio en lo urbano. Es decir, lo que todo está mercantilizado. Entonces, claro, yo entiendo que es complejo construir todo un discurso en torno al derecho a la ciudad diciendo que lo primero que hay que hacer es desmercantilizar a la ciudad. Y es mucho más fácil y más bonito, y te lo compran en los periódicos. Es decir que es, oye, es una cuestión de derechos humanos. Pero no es así, ¿vale? Es completamente difícil. Y esto evidencia muchas veces, o bien que es diversa el Efebre o que realmente la hacéis en la ley. Pero bueno, lo traigo a donde estaba. Hoy sería el cumpleaños del Efebre. ¿Qué cosa? 117 años. Es que lo estaba mirando en el móvil. Es que tenía la alpita esta que siempre vivo. Pero no estaba el cumpleaños del Efebre. Lo he encontrado. Pero he encontrado que era su cumpleaños. 117 años. Es bonito, ¿no? Es súper desbañable. Estamos aquí hablando del Efebre, me ha dejado que he pensado y es su cumpleaños. No entiendes. Que a propósito, no sé si lo sabéis, pero visitó mucho Barcelona. ¿Vale? Y de hecho... Hace poco... Joder. Otra anécdota. Me queda mucho todavía porque primero empezó a hablar del Efebre. Hace poco murió Mario Gaviria, que fue el primer traductor del Efebre. ¿Vale? Mario Gaviria, un sociólogo, que tiene un libro muy bueno y lo recomiendo para todos los que estén interesados en los procesos de transformación del espacio y de mercantilización del espacio y su, digamos, paso a recursos turísticos, que se llama España a Bogot. Y lo escribieron en el año 74. Y este tipo, que lo juntaba el áfricano, que estaba pasando entonces en España, bajo el franquismo, y digamos, ese paso que se había hecho bajo el franquismo de transformar a España en un recurso turístico, donde vinieron las suecas y todo el rollo este. Lo investigó este hombre con el marco teórico del Efebre en el año 74. Entonces, este hombre murió hace poco también, por lo cual, digamos, tenemos aniversario de la muerte del traductor y del nacimiento del Efebre. Ahora no me acuerdo porque estaba apuntando esto, pero... que es el cumpleaños del Efebre. ¿Vale? Vale, la cuestión de los centros de materias. Claro, vamos al 22 arroba, ¿no? El 22 arroba, que supongo que me habéis llamado aquí, no deja de ser un concepto muy clásico de espacio concivil, ¿vale? De la arquitectura y el urbanismo, ¿no? De intentar intervenir desde los físicos en la transformación del espacio y sobre todo en la transformación de sectores productivos de una acción, ¿vale? Este, he puesto esto aquí, es una noticia de la lavaguardia que salió hace poco, porque creo que es bastante evidente, o sea, dice bastante de esa fetichización del espacio y de ese marco, si queréis verlo así, súper estructural que recorre al espacio muchas veces y que está, ahora, cuando cambió el gobierno de la ciudad en el año 2015, ya no tanto, pero, infortunadamente, es una de las cosas buenas que reconozco que ha hecho el año 2015. Pero antes, no sé si os acordáis, entre el 2011 y el 2015 todo era Smart City, ¿no? Entonces, el 21 arroba, que se acesó en el año, se acabó de aprobar el diseño en el año 99 y se puso en marcha en el año 2000, encontró, 11 años después, una utilidad muy potente en los discursos del... ¿Había que te convertí en señor mío? En los discursos de convertí en señor mío, en el 2011, transformando, o dándole, digamos, una orientación en sentido Smart a lo que había sido pensado como un distrito tecnológico que ahora veremos que es fútbol auténtico en el Sartre, ¿no? Pues, esto que ha salido últimamente, que se le ha dado tanto bombo, fue una parte de eso. Fue una parte de esa ideología que intenta un poco fetichizar el espacio. Al menos que entráis y rasqueéis un poco, yo es que me he preocupado por investigar eso. De mucho tipo libre humo. Es que a la vez está estos días en Twitter, también, es verdad. Pero algunas veces me da por ver estas cosas. ¿Alguien sabe algo de esta noticia? ¿Algo más que lo que dice el titular? ¿Os habéis tenido curiosidad por ver qué hay ahí? ¿Qué empresa es? ¿Qué hace? Bueno, yo os lo cuento. Esta es una empresa que trabaja en toda Europa. Se llama Competence Call Center. Creo que es de origen alemán, si no lo recuerdo mal. Y trabaja, como su propio lo bendita, como call center. ¿Vale? Una de las características, ahora lo veremos después con datos, que estuvo el 22 arroba, es que lo que en principio se pensó que iba a ser todo un distrito tecnológico, acabó derivando de una serie de empresas que ocupaban el espacio, muchas veces de iniciativa pública, porque el ayuntamiento se dio cuenta de que tenía que ocupar un sitio que nadie estaba comprando, pero otras veces de determinadas empresas que no tenían nada que ver con la tecnología, por lo menos directamente. O sea, esto no se convirtió tanto en ese Silicon Valley o en ese Mountain View, ¿no? donde aparece Google, sino en otra cosa. Y una de las cosas que aparecieron, ocupando el espacio, fueron call centers, ¿vale? Bueno, entre los arroba hay, bueno, ahí está, digamos, el área de call center de muchas empresas a nivel estatal, a nivel global. También hay empresas de seguro, empresas de marketing, muchos hoteles, eso también lo sabéis, lo que hay en pocas de nuevos tiempos, ¿vale? En ese sentido, Facebook, que no se instala directamente, sino que es una subcontrata, con la excepcional competence, no deja de seguir un poco el libro que se venía haciendo antes, es decir, ocupar un espacio relativamente accesible en una ciudad, con unas características X, y que ahora veremos, para poner en marcha uno de los proyectos que no está tan directamente vinculado con la tecnología como puede parecer, aunque sí, porque te pone el logo Facebook y es fácilmente vendible, pero lo que hace es continuar con la escena de ocupación del espacio que se había hecho antes, ¿no? Esto es una empresa que dice que contratará 500 personas, el que se dedica tanto a actuar como el call center clásico, como a, a través de una serie de aplicaciones, protocolos y demás que tienen instalados sus propios servidores, y que se ejecutan desde sus ordenadores, es un call center del siglo XXI, no es el antiguo call center que le llamaba, o los que le llaman de obra, oye, te quieres cambiar el móvil, te doy el punto, cámbiate luego, sino, es más un call center 2.0, pues no va a decir, pero no deja de ser un call center, y los salarios que vienen con los call centers son salarios de call center, ¿vale? Entonces, yo tuve la curiosidad, como decía, por ver cuánto cobra la peña que va a trabajar. ¿Sabéis cuál es el salario medio de Barcelona? Venga, que alguien diga la cuantía. Salario medio, pero no mediano, que sería mucho mejor tener el salario medio, el mediano, pero no, el medio. ¿Venga, una cuantía? ¿Anual? No sé, no sé si tiene. Pero anual. Hombre, 1.600 son casi 30.000 euros. ¿Me has dicho un mediano? Medio, medio. Medio de Barcelona. O sea, sí, hay gente que gane mucha pasta y hay gente que lo gana. El salario medio de Barcelona son 26.000 euros. ¿Vale? Va, lo habréis notado, va bajando. Conforme determinados sectores de la ciudad van ganando la importancia. Por ejemplo, el sector, el vinculado de turismo, ¿vale? Y la restauración. El salario medio de la restauración son 14.000 euros. 14.000 euros. ¿Puedo decir otra vez? Pues si me ha dado que de acuerdo. 14.000 euros. ¿Vale? Entonces, claro, conforme el turismo, la restauración y ese, digamos, entramado, está alcanzando cada vez mayor importancia, ahora mismo a nivel estatal tiene un 14, supone un 14,9% del PIB y el nivel de Barcelona está en torno a 11,12, pero va creciendo. Conforme ese porcentaje del sector turístico va creciendo, el salario medio general de la ciudad va bajando. ¿Vale? A ver, serían aproximadamente, yo creo que serían como 1.300 euros al mes o algo así, con dos pagas extra, ¿vale? Bueno, pues, esta gente para menos. El, digamos, el prototipo de esos 500 empleos, que, claro, evidentemente no son 500 desde el principio, sino que tienen pensamiento de llegar hasta 500, el salario medio son 24.000 euros. ¿Vale? 24.000 euros incluyendo fines de semana, horario interventivo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, claro, evidentemente, con lo que está cayendo, ganar 24.000 euros o que exploten, yo creo que muchos de nosotros lo aceptarían, porque realmente, por ejemplo, el alquiler medio de la ciudad son 900 euros. Es decir, que si tú multiplicas 900 por 12 y son 11.800, ¿vale? Pues, mira, solamente necesitas para vivir en Barcelona 11.800 euros. Imagínate, al año, pues, si ganas 24, pues, por lo menos algo que ganas y algo que pides, aunque sea muy complicado. Pero, pese a que sean unos salarios relativamente, que algunos podríamos pensar que podrían ser cogidos, no es un buen salario. Es decir, las nuevas tecnologías que supuestamente se están viniendo al 22 Arroba no son las tecnologías que nos venden, que es el entramado ideológico que recorre el uso del espacio en sitios como el Instituto Tecnológico, como el 22 Arroba, que es puestos de entregados de calidad, bien pagados, etcétera. ¿Por qué vienen estas empresas a Barcelona? Pues, porque es un sitio de salario bajo. Es una pescadilla que se mueve de la pobre. Es un sitio de salario bajo donde hay gente de toda Europa que habla muchos idiomas muy distintos y que tiene la capacidad de aceptar durante un periodo de tiempo un salario relativamente medio o bajo para sobrevivir en la ciudad que quiere vivir como experiencia durante un tiempo. ¿Vale? ¿Esto qué hace? Pues que los que vivimos en Barcelona, de forma más o menos estable, veamos cómo nuestra, digamos, eh... la zona que veía antes, empresas de marketing, seguros y turismo y hoteles, que tienen incluso salarios menores. ¿Vale? Pasas por tanto. Bueno, una vez que he dicho todo ese rollo, voy a hacer un poco una introducción histórica porque como tengo que rellenar 40 minutos, hasta llegar a la actualidad. ¿Vale? Ya sabéis que el Poblenón, eh... ahí tenéis un plano de 1855, es un asentamiento relativamente joven, ¿vale? La zona que veis más oscuro es la Barcelona entre muros. ¿Vale? Eh... Y lo que está... Bueno, espera... Esto de aquí... ¿Vale? Es lo que sería en el futuro el barrio del Poblenón, que era antiguamente una parraquia que se llamaba, bueno, un pueblo que se llamaba San Martín de Propensales. ¿Vale? Esa zona de ahí, entonces ni siquiera se llamaba Poblenón, se llamaba... como Icarias, otros sitios aparecen como Caulada, etc. ¿Vale? Pero sobre todo era una zona salubre, el mar estaba muy cerca, el ferrocarril se construyó por la costa, no sé si lo veis, la vía del ferrocarril. Había mucho espacio disponible y como había mucho espacio disponible y sobre todo había agua, atrajo a las primeras industrias, ¿vale? En el Poblenón, más adelante se había conocido como el Manchester, Canadá. La mayor concentración de industrias fuera de Inglaterra y en el continente europeo. ¿Vale? La mayoría de las industrias, las primeras, las de indianas que se conocían, se asentaron en esta zona. Porque tenían gran cantidad de superficie para... El tejido de indianas es un tipo de estampación que se hace sobre algodón, tenía mucha superficie para disponer los tejidos al sol y que se secara, ¿vale? Y que se estaba también en agua para el proceso productivo. Y además tenían el ferrocarril para la salida a los productos, ¿vale? Eso que pasó ahí se vio, como no podía ser de otra manera, con un proceso especulativo tremendo, ¿vale? Es decir, ¿quién se instaló primero aquí? Primero, pues las fábricas que ya existían en la ciudad, que estaban sobre todo en la zona del Lavar. El Lavar, que ahora es como lo conocemos, ya sabéis, era una zona relativamente de fábrica, de concentración fábrica, ¿vale? Hay un cantricar en el Lavar, ¿sabéis, no? Siempre que se dice, ah, bueno, me con un cantricar, ten cuidado porque no se os plantan ahí al final de la rambla de Lavar. Hay uno aquí, hay otro ahí. Y ese cantricar era una fábrica, ¿vale? Bueno, pues esta gente que se vino a producir aquí el Poblenó, al entonces todavía no Poblenó, pero el terreno futuro del Poblenó, vendió a precio urbano el suelo que dejó de utilizar industrialmente. Y ahí empiezan los procesos especulativos, ¿vale? Bueno, no empiezan, es una continuidad, pero se da un fuerte proceso especulativo, porque el terreno aquí era muy barato y era muy dispuesto, ¿vale? Es decir, que digamos, esta zona donde estamos ahora ha sido un terreno de especulación desde hace más de cien años. Esto es lo siguiente, vamos a ver. Esto, por ejemplo, sería una imagen típica del barrio en lo que sería la primera mitad del siglo, ¿vale? Cuando ya llegamos, esto que he dicho del Manchester catalán, un terreno incluso está asentado, sino que además está casi en retroceso, ¿vale? Una de las cosas más curiosas que pasaban en el barrio era que las fábricas que se habían instalado habían ocupado incluso parte del entregado del espacio público, o sea, del diario. Tú muchas veces no podías ir de un lado a otro del barrio por las calles, estas como las conocemos hoy en día, porque directamente las fábricas las habían ocupado por toda la cara, las habían quedado, ¿vale? Por ejemplo, lo que se ve ahí, ¿no? Lo que se conoce como Cangirona, sí, que es el cuadro, no sé si lo veis, el polígono más grande que veis ahí, todo eso, eso era una fábrica que es donde está la Torre de las Aimas, ¿sabéis dónde está? Eso pertenecía a Cangirona y eso que esta fábrica dentro, se llamó Marcosas, que ocupaba parte del entramado urbano de la ciudad por toda la cara, ¿vale? El paisaje era más o menos el que está viviendo ahí, y era un paisaje típico de ciudades industriales europeas. ¿Vale? Entonces, la siguiente portada. ¿Vale? Claro, cuando, digamos, empiezan a ocurrir, o empiezan a verse, los límites de la producción fordista a nivel industrial, es decir, los límites que tenía el sistema capitalista de la Pongerra, que se empiezan a ver, sobre todo a finales de los años 60, bueno, no creo que tengamos que entrar en eso, pero sabéis que hay una crisis de sobreacumulación que hace que a partir de los años 70, sobre todo con la crisis del 70 y del 75, se toman una serie de decisiones que lo que se conoce como el neoliberalismo, que nos lleva a la situación que estamos hoy en día, donde ahora, como veremos, las ciudades juegan un papel muy importante. Pues cuando se empieza a doble eso, en los grandes sitios, en las grandes ciudades, empiezan a pensar ¿qué podemos hacer con el espacio que van a dejar las fábricas que se van a trasladar a otros sitios? ¿Vale? Porque claro, ya sabéis que el suelo es un valor, un recurso muy escaso, y tiene lo que Marx llamaba rentas monopólicas, es decir, solamente el que está en el... O sea, ahora mismo yo tengo una renta monopólica sobre el espacio que estoy ocupando porque nadie lo puede ocupar más que él. Y entonces yo le puedo sacar los beneficios en caso de que la propiedad sea mía, igual a ante una producción monopólica normal, la industria monopólica ordinaria. ¿Vale? Entonces claro, ese suelo aquí es un valor elevadísimo en un proceso de reestructuración de todo el sistema productivo de la ciudad. Esto que pongo aquí es solamente un ejemplo, pero que se excita mucho, ¿no? Que es el famoso Plan de la Ribera. No sé si lo conocen o suena. Si no, os recomiendo este libro de Mercedes Stancher, que es una profesora de geografía de aquí de la Universidad de Barcelona, que se llama La Barceloneta del siglo XVIII al Plan de la Ribera. No sé si hay alguien aquí que esté vinculado con derechos de propiedad intelectual y demás. Ah, porque lo buscáis en internet y lo podéis descanear. Está escaneado y fácilmente está accesible en la red. Pues este libro lo describí muy bien. Es un intento que hay por, sobre todo, barrer, o sea, pero literalmente hacer tabla masa con todo el frente marítimo del Poblenau entre La Barceloneta y El Besos. Os he señalado ahí con una línea roja para que veáis todo lo que se pensaba coger. La línea roja ahí es la calle Enda, que es Ramón Turró, que os recordáis. Pensaba que iban a aceptar la raza con todo el barrio, desde La Barceloneta al Besos, desde Ramón Turró hacia abajo. ¿Sabéis lo que hay ahí en medio? Pues en la parte inferior derecha, ¿qué hay? ¿Qué está simbolizado ahí? El cementerio del Poblenau, nosotros también desaparecimos. ¿No? Era un intento de, sobre todo, unos grandes empresarios de la zona, que tenían estas industrias en decadencia, de aprovechar el espacio del que disponía, trasladando sus empresas afueras pegando un pelotazo urbanístico de dimensiones estratosféricas. ¿Vale? Construyendo lo que, en aquel momento, desde el Ayuntamiento, porque esto tenía la convivencia del Ayuntamiento franquista evidentemente, se llamaba la Copacabala Barcelona. Habéis sido mala suerte, os ha tocado vivir en esto, pero podríamos dejar ahorrar una Copacabala Barcelona. Muchas veces se me ha divertido, joder, ¿no? Mojitos, de aquí, no sé. Bueno. Pues, afortunadamente, esto no ocurrió. ¿Por qué? Muchas razones. Porque, primero, es cuando se generan las primeras movilizaciones más importantes a nivel vecinal en la ciudad. De hecho, hay asociaciones de vecinos concretas que se fundan para luchar contra, aquí en el barrio, para luchar contra este proceso. El Ayuntamiento también estaba pasando por un, a nivel político, estaba pasando por un momento no adecuado y estábamos casi a las puertas de la crisis de los 70, porque esto necesitaba grandes inversiones que impidieron llevar a cabo el proyecto final. Entonces, no se hizo. Pero era una forma de continuar extrayendo un terreno que estaba disponible y que era accesible en grandes cantidades mediante procesos especulativos en el barrio del pueblo. ¿Vale? Siguiente cosa. Bueno, hay gente que dice, entre ellos, 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 entre ellos. Ola Sion Capel, no sabéis, si sabéis quién es, es un geógrafo, de hecho, es un catecártico de geografía de la UB, que es el marido, casualmente, de la señora que escribe de Mercedes Thatcher, la que escribió el libro sobre la Barcelona, que dice que realmente ese proceso que posteriormente se lleva a cabo, o sea, que estaba pensado, que anda la nivera, finalmente sí que se lleva a cabo. Eso es lo que, en vez de llevarse a cabo de la nivera, se llamó a Dios. ¿Vale? Y se hizo vago en condiciones de, o vago, por supuesto, de cuando la democracia decía, a quién está llamando? ¿Vale? 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 No pasa nada, no pasa nada. A ver si era alguien de la uo con el... No sé cualquiera, ¿sí? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada, ni no pasa nada. No pasa nada, ni no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo doy referente a ese hombre. Realmente, este plan de la nivera sí que se puede producir, a producir en más de forma más fácil, con otro caramelo ideológico, que es el que bajo la perspectiva. Y, además, de la asunción democrática de la transformación de la ciudad, ¿no? De los años 80, con las obras que se realizan para llevar a cabo los Juegos Olímpicos y la transformación de la Vila Olímpica. ¿Vale? Esa zona que está ahí señalada, es lo que está en verde, es la Vila Olímpica. ¿Vale? Y lo que está en verde y en amarillo son las transformaciones principales de la Vila Olímpica en el Pueblo Nuevo, en aquella parte de la... ¿Vale? Esto es el motivo de estudio de la tesis doctoral de la GAP, no puedo entrar más. Y si queréis saber cosas sobre lo que está aquí a la derecha, que es los movimientos sociales que surgieron en el barrio, como contestación a este proceso, hay gente aquí que lo sabe mucho mejor que yo porque fue propagando. ¿Vale? Pero esto tuvo su reacción. Pero no era más, no fue otro más, otro intento de transformación parte de la ciudad, solo que en esa ocasión ya no era mediante la fuerza que te facilitaba la ausencia de unas instituciones democráticas consolidadas, o ni siquiera de instituciones democráticas a finales del siglo XIX, o bajo el franquismo con el Plan de la Ribera, sino, oye, tú, todo el mundo prohibiendo la transformación, porque ponía Barcelona en el mapa, bajo la excusa de los Juegos Militos. ¿Vale? ¿Sabéis cuántos pisos de protección oficial hay en la Virolímpica? ¿No sabéis? Venga, un número. ¿Hay alguien de la Virolímpica aquí? ¿Cuántos? ¿Alguien ha dicho cuántos? Cero para cero. O sea, no hay ni un piso de protección oficial, pese a que la iniciativa de transformación de la zona era público, público-privada, porque ya sé que es una cosa que nos canteaba, nos pone cachondo el proyecto de la colaboración público-privada, pero todo el dinero que se obtenió por la venta de los pisos, a, claro, sectores más o menos medio-medio-alto de la ciudad iba destinando a un juagar la deuda que había sido contraída por la nacionalización de los Juegos Olímpicos, sobre todo a beneficiar a los empresarios que habían puesto en marcha la transformación, ¿no?, que se habían beneficiado. Siguiente, por favor. El siguiente punto, el siguiente elemento de transformación de la ciudad y de esta continuación del proceso de especulativo, la extracción de rentas monopólicas del suelo, ocurre a finales de, bueno, entre el 1996 y el 2004, con el Fórum de las Culturas. ¿Sabéis qué el Fórum? La plaza del Fórum, no sé si hay alguna vez, o si va a decir dónde va. Cerca de Tiananmen, en China, ¿vale? Es una esclada de cemento tremenda, que ahora mismo está básicamente vacía, excepto por la zona que está más cerca de la bajada a descueltos, que es lo que era el skater. Pero en este tiempo está muy grande vacío. Vale, pues este proceso de transformación era, digamos, una consecuencia natural, porque era de las otras formas que le quedaba ya a Barcelona libre por transformar. Y lo hizo bajo la excusa del Fórum. Esto también ha servido para determinados autores para decir que Barcelona normalmente, esto lo habéis escuchado más de una vez, que se ha transformado a golpes de mega lento. El Fórum de las Culturas, los Juegos Olímpicos, el intento de hacer en el año 82, una exposición universal también en Barcelona, que no se llevó a cabo. El Congreso Eucarístico del año 52. La exposición Iberoamericana del 29 en toda la parte de Montjuic, toda la parte del Padre de la Citadelia en el año 88 con la primera exposición universal, etc. Esto fue también un intento bastante conocer de un proceso de transformación de la ciudad y, por supuesto, los valores de renta del espacio mediante procesos especulativos que también se llevó a cabo. Esto lo que pasa que fue menos celebrado. Si tenéis curiosidad por históricas, mirad en internet un vídeo que se llama Papel en el Fórum. Pues suena, lo habéis visto, ¿no? En el año, cuando se estaba celebrando en el 2004, este evento, aquí ya, si queréis verlo así, la sociedad barcelonense y catalana estaba más articulada y, además, todo lo que había supuesto el modelo Barcelona y la transformación con respecto al año 92 estaba dando sus primeros frutos y la gente ya no era tonta. Y sí que hubo una respuesta a nivel popular, si queréis verlo así, más contundente, ¿no? Entonces se organizó un ataque a fondo desde diversos flancos. Hubo intentos de gente de asaltarlo por los tornos, ¿no? En el mar, con corchonetas inflables y cosas así. Y hubo un tío que se dieron paracaídas, yo. Se llamaba Papel en el Fórum. Está en internet, lo podéis encontrar, es muy bueno. Evidentemente, el resultado os podéis imaginar por él. Era una cuestión más de carácter simbólica que otra cosa. Pero ya evidenciaba, sobre todo, esa articulación de los movimientos sociales en la ciudad a nivel popular de rechazo hacia un modelo de ciudad de forma más contundente que, por ejemplo, la transformación anterior que fueron los módulos públicos, ¿vale? Y, de hecho, hay un libro que está en la biblioteca pública de Barcelona, hay un libro que se llama Destinación Barcelona. Es un compendio de artículos que hablan sobre cómo se ha ido transformando la ciudad en los últimos 100 años con respecto al tema del turismo. Y hay un artículo de un señor del ayuntamiento que dice, que reconoce que los primeros movimientos de respuesta, que ahora estamos muy acostumbrados, que estamos continuamente en la calle escuchando a la gente, pues, pues, gracias a Capón Bas, o es planteen hacia el pueblo de Nou, o a nivel de la ciudad, a la A, B, T, S, etc. Pero el germen de eso nace precisamente en el 2004 por los estados por los pueblos, ¿vale? Siguiente, por favor. Por fin, estaréis agradecidos, estoy acabando. Llego a el 22 Arroba. Y el 22 Arroba es la última gran lucha. Yo lo he puesto a decirse a un hombre así, por dar un punto que épico a la cosa. Cuando yo llegué a vivir a Barcelona, el gran enemigo era el 22 Arroba. Es decir, había habido mucha movilización en contra de lo que suponía el 22 Arroba. Todavía se escuchaban los recordos de la discrepancia en torno a esa forma de entender la ciudad como espacio concebido, desde los despachos y esa, digamos, articulación entre los conocimientos técnicos que aportan los organizados y arquitectos y el propio Poder Municipal y empresarial de la ciudad para morder el último trozo que le quedaba a Barcelona disponible, que era precisamente la zona del que ahora se conoce como 22 Arroba. Eso que está delimitado al rojo son en la superficie total. Ahí podéis ver algunas características. Fue necesaria una modificación del plan general metropolitano, un total 198 hectáreas de intervención. Se reconocieron 4.614 casas que ya existían, pero que no estaban consolidadas dentro de la trama de la ciudad. En teoría se iban a crear 4.000 nuevas viviendas. 145.000 metros cuadrados de zonas verdes, nuevos equipamientos públicos. Se preservaron 114 elementos de patrimonio industrial. Esto es lo que Filip Esperanza vio como un elemento muy importante para el mantenimiento de la continencia nacional catalana. Y se entotaron una inversión de 180 millones de euros. ¿Vale? En el año 2015-2016, el Ayuntamiento actual sacó un informe de, oye tú, esto del 22 Arroba como sale. Entonces, sacan lo que está ahí al lado. Bueno, esto de las 4.000 viviendas solo se construyeron 1.600. O sea, ni siquiera se llegó a la mitad. De los 145.000 metros cuadrados de zonas verdes, solamente se hicieron 40.000. De los equipamientos previstos solo se hicieron el 10%. Más de la mitad de la superficie total concebida, desde el 198 hectáreas, todavía estaba pendiente de transformación. Solo el 30% de las empresas se innovaban bajo las nuevas tecnologías. O sea, solo el 30% de las empresas que finalmente funcionaban eran especuladas con la nueva tecnología. El 52 ya existía y solamente se trasladaron al barrio. Es decir, se repite el mismo proceso de especulación que ocurría cuando la industria de Indiana en el año 1855. Es decir, gente que tenía pues su empresa, lo que sea, en otra parte de la ciudad. Consiguió salir de ahí, venirse al 22 Arroba, que estaba mucho más barato. Consiguiendo unos créditos muy importantes allí donde abandonaba. En zonas de mecha amplia, etc. Y el 70% de lo que ha venido finalmente son hoteles, compañías de seguro, marketing y servicios financieros. Es decir, que verdaderamente eso que nos prometían en el... Que nos prometieron en su momento de conversión en un individuo de lo lógico, etc. etc. No ha llegado a otro. ¿Vale? No sé si tengo otra discusión. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos a esta gente. Bueno, a mí me llama ahora mucho la atención. Porque... Bueno, esto es una foto que dio la vuelta al mundo en el año 2014, ¿verdad? No descubro nada. A mí me llama mucho ahora mucho la atención. Y es de la naturaleza, no del barrio, ¿eh? Porque lo que hay es muy bueno en el problema. No sé si... ¿Hay alguien aquí en el problema, ¿no? ¿No? Pues, eh... Bueno, el problema de la World, el de Convergencia, el de... Pues, no. No es eso de nosotros. Bueno. Pues, eh... Lo que hay mogollón ahora en el barrio, no sé si... ¿Me han dado cuenta? Son despedidas de solteros. Es impresionante el número de despedidas de solteros y de solteras que hay. Es un... ¿Sabéis qué? Una de las estrategias del Ayuntamiento para el tema del turismo es, eh... ¿Cómo lo han llamado? Es muy bueno. Eh... El reparto de la riqueza. Debe ser eso. Gente con pollas en la cabeza distribuida por toda la ciudad. El beneficio para los patrios y la distribución de la riqueza. Y yo, el quinto de los muertos ahora me voy a poner el barrio. Esto no había ocurrido nunca. Y viene, precisamente, de todas las historias que hemos contado, ¿no? Esto ocurre en el año 2000... En el año 2014. Es lo que... Eh... Fue como, digamos, un clic en el calendario. ¿Vale? O sea, ¿qué estaba pasando en el pobler? En el programa de Barcelona. En Barcelona. Que la gente salía a la calle a comprar la leche y el pan por la mañana y se encontraba... ¿Vale? ¿Tú eras de estos no? No. Eh... Pues, es que había... A ver, por mí dicen que eran italianos. Lo vimos en el fútbol, ¿eh? No sé. Eh... Que había tres tipos, ¿no? Pelotas, comprando... Y, evidentemente, no en las mejores condiciones. Eh... Y supone esa acción simbólica que destapa todo lo que, pues, ha pasado posterior, ¿no? Pero, bueno, si nos centramos en lo que pasa en el barrio, realmente lo que ha ocurrido es lo que tengo ahí. O sea, algunos datos de lo que ponéis, ¿no? Son... Eh... Hay 37 instalaciones turísticas en el distrito de San Martín. El tema del... del equipamiento turístico a nivel estadístico municipal es un poco complicado de desentrañar. Porque el Ayuntamiento tiene datos estadísticos a nivel de distrito y a nivel de barrio que son diferentes. ¿Vale? Entonces, hay algunas veces que he podido separarlo... Eh... Lo que es de un sitio y lo que es de otro y otras veces no. De lo menos, también es cierto... Y esto es muy antropológico, que a nivel simbólico, el polenón actual no es el polenón... Eh... Que la gente... Que existe en el imaginario colectivo, ¿vale? Porque el polenón actual es, básicamente, la rambla del polenón y un par de calles o tres... Eh... Ambos lados. Mientras que... Eh... Hay alguien de la cadena a ser aquí. Yo siempre escucho... Siempre se escucha a Jim Bañerga, ¿sabéis, no? La ex-locutora que haya ser, decir que era el polenón que viene de la viga olímpica. O sea, que a nivel simbólico es verdad. O sea, puedes decir que la mujer lo que quiere es dotarse en un cierto aura de lo popular. Eh... Me parece bien. En realidad no va tan descaminada. Es decir, cuando tú le preguntas a alguien del barrio, que qué sé, por algo de embocaté y empezábamos hablando antes o así, muchas veces todavía se piensa a nivel imaginario y colectivo que es parte del barrio. Entonces, bueno, eh... Que, digamos, estadísticamente, eh... El ayuntamiento tenga sus prerrogativas, porque sí que es verdad que San Marquí incluye el de Sos y todo esto, en partes... Hay más pegadas al río. Eh... Que no son... Hay más pegadas a nivel barrio, pero bueno, esos son los datos que hay, ¿no? Entonces, hay once mil quinientas camas disponibles de hoteleras, veintinueve... O sea, en solamente en siete o ocho años hemos pasado, eh... Un crecimiento de veintinueve instalaciones a treintisiete. Es decir, ocho más con dos mil camas nuevas de hoteleras. A eso hay que añadir las camas de Airbnb, que son dos mil trescientas veinticuatro. ¿Seguro? ¿Sabéis que es una de las grandes cosas...? Hay alguien de Airbnb aquí. Una de las cosas menos transparentes es saber qué coño hay detrás de Airbnb. O sea, es imposible saber lo que hay. Ni el grado de ocupación ni nada, no se sabe. Entonces, pero hay algunas páginas que aprovechan algunos algoritmos y algunas cosas que tiene la propia web de Airbnb para sacar algunas fotografías. Una muy buena es Insight Airbnb, si la conocéis. Y otra es Airbnb DNA, ¿vale? Entonces, si te permite mostrar algunas cosas. Estos son unos datos que yo consulté en Airbnb para saber qué nivel había en el barrio de plazas disponibles. En su momento había dos mil trescientas veinticuatro. Lo miré hace poco y tampoco había variado. ¿Vale? Son dos mil trescientas veinticuatro plazas a las que hay que sumar a las dos mil quinientas disponibles, como comentábamos anteriormente. O sea, que en total son como unas tres mil ochocientas. Vale. Esto hace que la relación que hay entre vecinos y camas de hotel, es decir, si hubiera un momento en que todas las camas de los hoteles, o sea, que hubiera un cien por cien de ocupación, tanto de hotel como de apartamentos turísticos, estuviera full, ¿vale? Habría, si estuviéramos hablando del distrito de San Martín, dieciséis vecinos por cada turista. Si estuviéramos hablando solamente del Pueblo Nau, 13,75 vecinos por cada turista. Es decir, si vosotros salís a la calle a dar una vuelta, de cada cien personas que veáis, por cada trece vecinos había un turista. Esto puede ser una cuantía, o puede parecer una cuantía un poco exagerada, ¿no? Pero pensad que en el barrio Vótico hay uno y uno. Por cada turista hay un vecino. O sea, que la posibilidad de cuando tú salgas a la calle preguntarle a uno, ¿eres turista? Es del 50%. ¿Vale? O sea, que hay una presión turística, evidentemente, pero que no es una presión turística como se pudiera comparar con otras zonas de Barcelona. Y sobre todo lo que voy a evidenciar es que los cambios que se han producido evidentemente en el barrio están vinculados al turismo, pero sobre todo a un proceso, que lo que he intentado dejar aquí sobre la mesa, un proceso especulativo y de transformación del barrio y de la ciudad que tiene más de 150 euros. Es decir, que el responsable último, aunque lo veamos mucho, aunque haya gente con follas en la cabeza, etc., etc., no son los turistas, o no en última instancia, sino la consideración de la ciudad, y en este caso de la zona del pueblo nuevo, de San Martín, como una mercancía desde hace décadas. ¿Vale? Desde las ocupaciones o el proceso especulativo desatado en otras zonas de la ciudad para traspasar fábricas a la zona en el siglo XIX, hasta la ocupación por parte de antiguas industrias del propio entramado urbano, la Biblia Olímpica y la gente de clase media media alta que se ha instalado allí, lo mismo que ocurrió con lo que se llamó en su momento la Biblia Olímpica 2, que es lo que se conoce como Front Marishing y Diagonal Mar. ¿Sabéis qué Diagonal Mar? Una entero del bloque de esto, una IE, de esta no sé si es la IE del aire, esta es de Yorkshire, entero. Es un entero, o sea, si alguna vez tenéis ganas de, no sé, cargaros en Yorkshire, vais allí, te pegáis una patada o algo y ya estoy en poder. Porque es suyo, vamos, es entero, un bloque entero es suyo, con unos niveles de alquiler impresionantes. Hay viviendas ahí que, bueno, tienen caja de alquiler entre 2 y 3 mil euros, y frecione un millón y medio de euros al año, ¿vale? Pero, claro, eso, eso que ha ocurrido a lo largo de la historia es lo que ha generado el barril que tenemos hoy en día. Donde el turismo, además, también juega su papel, pero no de luz. Y el 22 arrobas, como os he dicho antes, pues al final ha acabado siendo esto. Ahora hay un proceso en marcha, yo he participado un poco también, muy poco, pero bueno, que se va a repensar en el 22 arrobas, que está intentando plantear una estrategia desde lo municipal, alternativa al recorrido que ha tenido hasta ese momento, y yo espero que salga bien. Pero también es verdad que muchas veces le pedimos a las instituciones, sobre todo las instituciones a nivel global, una capacidad de intervención que no tiene, ¿vale? Porque estos movimientos que estamos viendo aquí, o sea, lo que yo os he enseñado aquí, he intentado mostraros, funcionan a nivel global, ¿vale? Recuerdo hace, o sea, unas estadísticas de no hace mucho, donde creo que era el 17% del dinero que entra en Barcelona, es de origen europeo. Es decir, es de fuerza. El 17%, claro. Es muy complicado atajar eso. Y sobre todo lo de un poder local que tiene unas capacidades que tiene. Vivimos en un mundo globalizado, donde las personas, que ya lo sabéis, no hace falta que lo diga yo, no se mueven libremente, sino no tendríamos a 600 y pico, viniendo hacia el puerto de Valencia, que nadie quería coger, pero el ingeniero sí se mueve libremente. Y la capacidad que tiene el Ayuntamiento de acoger personas es mucho mayor que la de parar dinámicas especulativas a nivel global, que se desatan mal en bolsas internacionales, simplemente contándole a un tipo. Así que tampoco hay que pedirle penas a los unos. Pero bueno. Bueno, creo que ya no tengo más nada, ¿no? Bueno. Pues espero que os haya gustado. He durado los cuartos de YouTube. Vale. ¡Vamos! ¡Vamos!